Música Quiera Dios que te ilumine al final y a tus pasos Para que olvides el porqué de este fracaso Que un día vuelvas a dormir entre mis brazos Quiera Dios que una mañana al despertar veas en mis ojos La palidez y la pulsura de tu rostro Para apretarlo hasta morir entre sollozos Quiera Dios, quiera Dios 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 Quiera Dios